Tenemos 15 temas para hoy, llegaremos, veremos. Arrancamos rápidamente con el licenciado Miguel Silvero Silva, en donde le pregunté si en rehabilitación se utiliza aparatología. Era así, porque además tenemos que verlo o enmarcarlo, que la rehabilitación es un conjunto, yo le llamo, de elementos técnicos que ayude o facilite a cada paciente lo que necesariamente le hace falta. No quiere decir que a todos usted le va a aplicar toda la aparatura, pero sí puede que algunos, y así es como pasa y como se desarrolla, si algunos específicamente sí se necesite algún aparato. Por lo general utilizamos magneto, hacemos mucho trabajo de magnetoterapia y hay otro equipamiento como electroestímulo, en la parte de fonodiología hacemos mucho electroestímulo, pero también en la parte de rehabilitación y algún elemento de fisioterapia cuando hay algún dolor, que son dolores radiculares, que lo maneja mucho la parte de neurología y lo que hacemos es combinarlos, los tratamientos medicamentosos con tratamientos menos invasivos como son los tratamientos de fisioterapia. Entonces esa combinación por lo general ayuda a aliviar los dolores o pasar los dolores y que se pueda continuar con la parte motriz de la rehabilitación. ¡Gracias!